Sean bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión les hablaré acerca de... Yo les iba a contar acerca de esta curiosa especie, pero creo que no hay nada mejor que el mismo les cuente acerca de los ajolotes. Con ustedes, Tuntun, el ajolote. ¡Ah, muchas gracias carnalito! Al contrario, estás en tu casa y gracias por venir, el espacio es todo tuyo. Va, va, bueno mi gente, yo les vengo a hablar acerca de lo que es mi historia de vida, mi especie, mis características, mi estatus, la cultura y los estudios que han hecho conmigo. Nada más les voy a pedir que apoyen al canal con un like, una suscripción y que lo compartan. Digo, si no es mucho pedir... Mi historia es como la de muchos, pero como la de pocos que es contada. Pues todo comenzó cuando yo estaba bien morrito, estaba en mi hábitat todo relax, cazando moscas. Cuando de la nada, empiezan a llegar un buen de gente, que nos lanzan unas redes sin no manches, que nos agarran a todos. Yo que estaba chiquito, traté de zafarme, pero me vieron los canijos y valió. Total, que fuimos a parar en la cajuela de un traficante de especies. Nos pusieron en una tina mientras nos llevaban a otro lugar. Todos estábamos bien sacados de onda, no sabíamos qué estaba pasando. Después, que nos empiezan a repartir en tres peceras. Pero no me... Estaban bien puercas esas peceras. Mi especie es solitaria, pero ahora teníamos que compartir territorio. Por suerte, en la mía estaban unos familiares, aunque creo que todos éramos primos. Bueno, todos eran mis carnalitos y mi abuelito, pero por el estrés que cuelga los tenis. No pasó mucho tiempo hasta que llegó una familia a comprarnos. Por ahí alcancé a escuchar que valíamos 300 cada uno, y yo 200 porque no estaba chico. Total, que ahora nos llevaban en una bolsa los tres. Estábamos más apretados, pero cuando llegamos, ya nos pusieron una pecera más decente. Resulta que la familia no sabía cómo cuidarnos. A uno de mis hermanos le agarró una infección de un hongo en la pecera pasada y que se nos va. Comíamos mal, a veces ni nos daban de comer. Podemos pasar varias semanas en ayuno, pero de todas formas mi carnal ya me quería almorzar. Y no es broma. Lo bueno es que nos dieron migajas de pan. Pero no me dio confianza. Mi carnal, sí que era bien tragón, se empachó de eso y valió. Y ahora uno con la fuerza. Ya estaba bien sacado de onda. Presentía el principio y el fin. Cuando un familiar de mis dueños, sugirió que se lo diéramos para que él me llevara a un mejor lugar. La neta yo pensé que me iba a hacer tan mal. Pero en él, ese brother me llevó a un centro de estudios. Y no ma, ya es otro nivel. Ahí sí me dan de comer chido y aprendí muchas cosas. Mismas que se las diré ahorita. Lo primero que me dijeron es que pertenezco a la clase anfibia. Y no anfibia es aquel que vive en dos ambientes, el acuático y el terrestre. Somos tres tipos de anfibios. Los del orden gimnafiona, conocidos como ápodos o cecillas. También están los anudos, que son los sapos y ranas. Y por último, pero no menos importante, el que pertenece a su servidor, el orden caudata. O sea, salamandres y ajolotes. Compartimos varias características, pero hablar de anfibios da para hablar en otro video. Por decirles generales, somos de piel lisa y muy vascularizada. Entiéndase que no tenemos ni escamas, plumas o pelo que nos proteja. Pero al ser vascularizados, facilita el intercambio de gases. Respiramos por la piel para que se entienda. Tenemos unas glándulas mucosas y lechosas que humectan la piel. Y algunos secretan toxinas que funcionan como mecanismo de defensa. Nunca te metas con una rueda llamativa si es que no la quieres contar después. Para finalizar, el tipo de huevo que los peces y anfibios tenemos se le llama ananieta. Por decirlo de alguna manera sencilla, el huevo depende de ambientes húmedos para evitar la desecación. Bueno, bueno, pero yo les voy a hablar de lo que nos importa. O sea, es de yo. Mi nombre es científico, es Ambistuma Mexicanum. Soy una salamandra. Algunos me han dicho que soy un renacuajo. No, pues qué pasó, maestro. Un buen respeto. Los renacuajos son un estadio de las ranas. Yo me parezco un poco, pero somos totalmente diferentes. No confundan. Lo que pasa es que yo tengo una particularidad de ser un nioteño. Significa que conservo las mismas características larvales aun cuando ya desarrolle una madurez sexual. Básicamente tengo la juventud eterna. Esto que ven no es mi melena, son mis bronquias externas. Lo que me sirve para respirar en el agua. Aunque también tengo unos pulmones parcialmente desarrollados para poder respirar en la superficie. Hablamos de varios colores, pero en general, los que somos cafés verduzcos, somos los que estamos de manera silvestre. Pero ya en cautiverio, sí hay de varios tipos. La verdad si mi compa el güero estuviera en mi barrio, sí le darían baje luego luego. Porque no está adaptado al ambiente. Cualquier depredador lo ve en corto y ¡zas! Se lo merienda fácilmente. Yo miro 23 centímetros, pero el promedio es de 25.7. Va desde la cabeza hasta la cola. Y pesamos aproximadamente 85 gramos. Si se preguntan en dónde vivo, soy endémico de México. Ese término se refiere a que solo habita en una zona o área en específico. Yo estaba en el antiguo sistema lagunar del Valle de México. Estando en varios lagos como el Etexcoco, Xochimilco, Chalco, Zumpango y Saltocán. Pero ese era antes como por el siglo XVI. Ahora solo vivo en los canales de Xochimilco. El clima varía, pero se puede decir que desde templado a frío húmedo. El agua está chida cuando es de 16 a 18 grados Celsius. Podemos vivir hasta 30 años, pero solo en cautiverio. De manera silvestre solo como 3 años. Yo tengo 15 y aún estoy chavo. ¡Ay, sí, no! Me alimento de varias cosas como peces, renacuajos, insectos, crustáceos y moluscos de agua dulce. Pero cuando era una larva, comía su plantón. Ahora como estoy en pecera, me dan grillos, artemias, croquetas para tortugas y hasta pollo. Y ahora hora de comer bien, ¿no? De diciembre a febrero es la época del amor. Solo ocurre una vez al año. Posteriormente la hembra libera de 600 a 1500 huevos secundados. Dejándolos en un lugar seguro. Además, tras dar 15 días, se clasen a los ajolotitos. Y ya maduran sexualmente lo que es al año. Mi especie se encuentra en peligro de extinción. Según la NOM 059 de la Semarnar del 2010. Y a nivel internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Dice que estoy en peligro crítico. O sea que de cualquier forma ya valió mi especie. ¿Cuáles fueron las causas? Las actividades humanas principalmente como la agricultura. Ya que fue quitando más y más territorio. Además, el uso de fertilizantes termina en los cuerpos de agua. La sobreexplotación para usos medicinales y alimenticios. El desarrollo urbano. Lo que implica que hay contaminación por las descargas del drenaje. Y luego cuando van todos a tomarse unas chelas en las famosas trajineras. Pertura más de lo poco que queda. Nada, esto no es todo. Con el fin de un desarrollo de acupuntura en la región. Se introdujeron especies exóticas como las carpas, tilapias y lovinas negras. Compitiendo por los recursos y comiéndose a las crías. Ya para terminarla de amolar hay un hongo en la piel que nos enferma y debilita. A pesar de todo eso, seguimos en pie. Al menos en cautiverio. Creo que hay más bandita en peceras que en los lagos y canales. La única forma de tenernos como mascota y así ayudar a nuestras poblaciones. Es mediante una unidad de manejo para la conservación de vida silvestre. O sea, sea una UMA. Esa es la forma de cómo adquirirnos en México. Pero a nivel internacional estamos regulados por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre. Ya para finalizar se han hecho varios estudios con mi gente. Haciendo gran énfasis con los estudios de regeneración celular. Ya que puedo regenerar tejidos, órganos, huesos y hasta parte de mi cerebro. ¿Han visto la peli de Deadpool? Pues ese soy yo. Se basaron en mi... En asuntos culturales, mi nombre viene... En asuntos culturales, mi nombre es del Nahual que significa monstruo del agua. Pero ya solo así me dice mi suegra. Aunque también se decía que yo era la representación de los aztecas Cholotú. Hermano de Quetzalcóatl. Quien se encargó de documentar relatos e información fue Fraiser Bando de Sahagún en su obra intitulada Historia General de las Cosas de la Nueva España. He sido la inspiración de escritores como Julio Cortázar, Roger Bartra, Armando Ramírez, entre otros. También hemos sido un platillo excéntrico, desde tamales hasta caldos. Pero ya no se hace eso, espero. Finalizo con esta reflexión de que nosotros somos una especie carismática. Pero no hay que olvidar a las demás especies de salamandras que cuentan con el mismo o más riesgo que yo de extinguirnos. No nos compren ilegalmente, no nos coman y tampoco contaminen en mi hábitat. Me despido, les agradezco la atención y gracias por el espacio, mi buen. Nos vemos. Agradezco tu participación, Tuntún. Afortunadamente hay zonas protegidas donde el ajolote aún queda de manera silvestre y es posible visitarles. Pero eso sí, de manera responsable y controlada. Con esto terminamos y no olviden comentar y compartir el video. Les dejo la bibliografía consultada. Hasta la próxima.